Ya verás, la vida te enseñará que al andar no puedes volver atrás y cada paso que has dado es parte de ti ves con cuidado y ya no te burles de mí No es verdad, el tiempo no borrará el dolor que tú me has causado ya si con tus besos te oí tu vida de ayer esa no es forma de amarte, tendrás que aprender Con tu viento sopla, puede suceder que el amor mi vida se llegue a romper Con tu viento sopla, puede suceder que el amor mi vida se llegue a romper Ya verás, la vida te enseñará que al andar no puedes volver atrás y cada paso que has dado es parte de ti ves con cuidado y ya no te burles de mí No es verdad, el tiempo no borrará el dolor que tú me has causado ya si con tus besos de hoy tu vida de ayer esa no es forma de amar, tendrás que aprender Cuanto viento sopla, puede suceder que el amor mi vida se llegue a romper Cuanto viento sopla, puede suceder que el amor mi vida se llegue a romper Cuanto viento sopla, puede suceder que el amor mi vida se llegue a romper Cuanto viento sopla, puede suceder que el amor mi vida se llegue a romper Cuanto viento sopla, puede suceder que el amor mi vida se llegue a romper Cuanto viento sopla